bueno comencemos estableciendo esta verdad universal todos queremos ser felices la mayoría de las personas viven sin saber por qué existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de dios para sus vidas la pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es cuál es el significado de mi vida todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras las personas intentan ser felices principalmente de tres maneras diferentes algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones consiga 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 todo lo que pueda enlate todo lo que consiga siéntese en la lata y echa a perder el resto esa es la filosofía de muchas personas yo seré feliz si consigo más cosas cuando tenga esto seré feliz cuando tenga un auto cuando tenga una casa cuando tenga estabilidad cuando tenga siempre están viendo hacia el futuro y creen que si adquieren posesiones si tienen más dinero van entonces a ser felices segundo algunos buscan la felicidad experimentando placer ellos prueban esta droga o esa píldora o esa experiencia o ese viaje buscando placer para darle significado a la vida pero siempre se quiere más y más y allí es donde las adicciones empiezan tercero algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal ellos piensan simplemente me gustaría si sólo fuera famoso si yo fuera popular entonces sería feliz en la vida el significado exclusivo de la palabra cristiano es simplemente sencillo veamos lo que nos dice lucas en el libro de los hechos y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en antioquía este notar que se les llamó cristianos porque eran seguidores de cristo y nosotros hoy en día deberíamos llamarnos de la misma manera puesto que muchas veces escuchamos a unos decir yo soy calvinista yo soy arminiano yo soy aquello una situación parecida se vivió en los tiempos de la iglesia primitiva donde unos decían que eran de pablo otros decían ser de apolos para analizar el verdadero significado de ser cristiano vamos a examinar el texto del joven rico en aquel momento el joven rico parecía que estaba interesado en seguir a jesús pero a lo mejor pensaba que seguir a jesús iba a hacer una acción fácil la cual no iba a requerir negarse a sus comodidades a este joven rico jesús le había nombrado cinco de los diez mandamientos y simplemente él los guardaba todos pero en este momento se creaba un camino más difícil para el joven rico y era negar toda su riqueza por una causa mayor la cual era seguir a cristo para este joven no fue nada cómodo negar todo y seguir a aquel que lo amó por lo cual decidió no seguirle es muy fácil tener un t-shirt que diga soy cristiano pero no es lo mismo demostrar con nuestras vidas que realmente somos cristianos al joven rico le era difícil negar sus lujos y riquezas por la causa de cristo sin embargo tuvo que pensarlo puesto que sus riquezas lo eran todo para él dios nos libre de tener una mentalidad tal que tengamos cosas más importantes en nuestra vida que el mismo cristo a los antiguos creyentes les costó llamarse cristianos sufrieron hasta la muerte por llevar este nombre hemos sido llamados a mostrar a cristo en nuestras vidas no un simple dicho sino que nuestras vidas estén moldeadas creadas por aquel que nos amó nuestra situación hoy en día es peor que la del joven rico no le decimos a las personas que deben negarse en todo el sentido de la palabra al contrario muchas veces les decimos que si aceptan a jesús sus negocios y empleos serán prósperos y tendrán una mejor vida no no hemos sido llamados para decirle a los demás que tendrán abundancia hemos sido llamados a declararles a las personas el poder del evangelio a proclamar las buenas nuevas john piper dijo muchos irán a juicio convencidos que son ovejas pero serán separados con las cabras el señor les dirá eres una cabra porque me falsificaste ante el mundo tú hiciste que el mundo impío se identificara con la prosperidad el dinero y el éxito engañaste al pobre diciéndole que quise hacerlos ricos y dijiste al enfermo que ellos sufrían porque carecían de fe tenemos una gran obra que seguir y es ser verdaderos cristianos y hacerle entender a la gente que este cristianismo no se trata de fama y riquezas se trata de vivir una vida para cristo hasta el punto de sufrir por él siendo él lo principal en nuestras vidas una de las cosas que descubrí es que el cristianismo no es una religión es una relación en verdad dirás cuál es la diferencia en una religión hombres y mujeres trabajan para llegar a dios a través de buenas acciones y rituales el cristianismo es dios acercándose a nosotros a través de su hijo jesucristo ofreciéndonos una relación que ser un cristiano la palabra cristiano se utilizó por primera vez en las personas que predicaban el evangelio de jesucristo como lo menciona en la biblia tales como hechos capítulo 11 versículo 26 hechos capítulo 26 versículo 28 y pedro capítulo 4 versículo 16 los primeros fueron de antioquía debido a que su forma de vivir y hablar era semejante al de jesucristo hechos 11 26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en antioquía hechos capítulo 26 del 27 al 28 crees o rey agripa a los profetas yo sé que crees 28 entonces agripa dijo a pablo por poco me persuades a ser cristiano primera de pedro capítulo 4 del 15 al 16 así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entre meterse en lo ajeno 16 pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a dios por ello un verdadero cristiano es aquel que pone su fe y confianza en jesucristo que reconoce que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día obteniendo así la victoria sobre la muerte y dar vida eterna a todos los que creen en él juan capítulo 1 versículo 12 más a todos que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios juan capítulo 6 40 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero hoy en día muchas denominaciones se hacen llamar cristianos hay tantas iglesias y todas dicen ser de jesucristo y para que sepas diferenciar hay que leer la biblia bastante la vida del cristiano tiene que basarse en la biblia porque todo lo que jesucristo enseñó está ahí si una iglesia o religión contradice la biblia o saca otros libros para enseñar es ahí donde te das cuenta que no son cristianos siempre lean la biblia nunca sigan ciegamente a una persona y al orar mucho pidan sabiduría que dios se la da al que la pide santiago capítulo 1 versículo 5 y si a alguno de vosotros tiene falta de sabiduría y dale a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero la realidad es que la verdadera felicidad viene al entender el propósito de dios que no es el placer o las posesiones o el poder sino entender el propósito de dios ahí es cuando llega la verdadera felicidad entendiendo tu propósito en la vida porque está usted aquí porque estoy aquí cuál es el problema cuál es la solución que quiere dios que yo haga no 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 no